¡BONNY! ¡UY! ¡UY! ¡BONNY! 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 ¡Ay, qué ternura! Vamos a quitar esto, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué vas a hacer ahora, Bonnie? ¡Mamá! ¡Uy! ¡Upa! ¡Upa! ¡BONNY! ¡Upa! ¡Dale, dale! ¡Que la vas a ganar al monstruo! ¡Upa! ¡Mamá, que te tengo unas patitas y unos ojitos de rubi! ¡Bajate de ahí! ¡Bajate de ahí! ¡Bajate de ahí! ¡Bajate de ahí! ¡Ay, mamá! ¡No me quiero bajar de aquí! ¡No me quiero bajar de aquí! ¡No me quiero bajar de aquí! ¡Buenya, mamá! Vamos a tirar esto aquí. ¡No me quiero bajar de aquí! Se enamoró de la almohada Ay, cuechita Bonnie, no hagas eso, no hagas eso Es que está muy bonito, mamá Ay, qué ternura